Subre la gloria de mi vida, de mi amor ¡Viva la comunidad del Brete! ¡Viva! ¡Viva esta paisanada! ¡Viva! Exiliarme de este dolor Exiliarme de este dolor Darte mi mano y decirte Que no vivo sin tu amor Déjame perderme en tu pelo Y ayer me en el fuego Bueno, estamos muy contentos Salimos de la catedral con esta cabalgata Hoy día brocheriana Llegamos a la Bruta de Seferino Bendecimos la gigantografía de Brochero Bendecimos la imagen de Brochero Y nos vinimos al predio Donde entregamos un poncho Para que vaya a la ceremonia de la beatificación de Brochero Y bueno, ahora están actuando los folclores Y ya se viene la jineteada ¿Te quedaste corto en poncho para la gran cantidad de agropaciones gauchas? Nos sorprendieron Habíamos traído 25 y había como 40 Así que ya los tenemos anotados Para llevarles dentro de 10 días a los ponchos Déjame que pueda estar dentro de tu vida ¿Qué tenemos hoy? Bueno, acá en bolsa Está preparada con mosobuco, falda Está envuelta en bolsa de nylon Y arriba papel de madera con engrudo ¿Cómo se cocina? Al horno La mañana llega de nuevo Y de nuevo late el reloj La verdad que sí Y vos sabés que esta mañana cuando salimos de la parroquia Nada menos haciendo honor Al cura Brochero Al curita Gaucho Cuando llegamos a Seferio de la Munkurá Y agradezco Eugenio Díaz por este hermoso poncho de regalo Y miramos como se acoplaban las agrupaciones gauchas Y ustedes Que hacían un recorrido con las cámaras viajeras Se bajaban, subían Yo creo que también son parte Para que la gente que no haya venido Pueda difundir y disfrutar A través de las imágenes de ustedes Mil felicitaciones Agradeciendo a todos los amigos Incluidos ustedes Que nos han venido a ver Nos han acompañado Prácticamente hace 3, 4 días Esta cosa de prepararse los gauchos Tener los gauchos Y bueno Todo lo que hemos presentado Los amigos del Cruel Eje El Algarrobal Después la jineteada Con esta gente que es un marido Espectacular El recital de la Voz de San Carlos Del Tuzcal De Cristian Valle Y ahora Bavi Esto no se termina más Este hermano Matar Y Mari Carmen Entonando el himno nacional Y ya cuarteteamos ¿A quién querés agradecer? Al gobierno de la provincia de Córdoba A través del Ministerio de Desarrollo Social El doctor Daniel Pasarini Al jefe de gabinete Oscar González Y Roberto Clavero Por supuesto A todo el gobierno El ministro de seguridad Alejo Paredes A todos los que han hecho posible esta fiesta Y a todos los amigos Que me visitaron Colegas intendentes El ente de intendentes radicales Las salutaciones de Ramón Javier Mestre A todos muchísimas gracias Para volver Genio realmente Un comienzo de fiesta espectacular Así es Gracias a Dios Con un hermoso día Con un sol hermoso Y bueno Y esta sorpresa De los gauchos De hacer esta cabalgata Desde la diosis De la catedral De nuestra señora El Carmen De Cruz del Eje Unir 15, 18 kilómetros Hasta acá Hasta el Berete Mucha cabalda Mucho, mucho Sorprendido Le habíamos prometido Un poncho a cada presidente Pero nos quedamos chicos Habíamos calculado 25 Y fueron 40 al final Mucha agrupación Inclusive Muy lejos han venido Así es De No es cierto Del Valle Punilla De Departamento Mina Bueno En Chilín Así que estamos contentos Y bueno También Las vestimentas gauchos Y el hombro del campo A su manera A su fe No es cierto De creer En este cura gaucho Que dentro de poco Lo vamos a beatificar Y que nos hemos comprometido De acompañarlo allá Eugenio Una fiesta Para todo el pueblo Del Brete Y de toda la zona Así es Hoy día estamos cumpliendo 143 años Gracias a Dios Están todos los artistas Ya está todo Como nosotros decimos Todo Jesús María Para hacer la jineteada En instantes nomás Estamos disfrutando Del almuerzo popular De artistas Y de los amigos Estos momentos Que nos sirven Para reflexionar Charlar con los amigos Y prepararnos Porque dentro de Un ratito Comienza lo fuerte Mucha gente Muchos intendentes Y jefes comunales De la zona Sí Todos Todos los intendentes Y los jefes comunales Les agradezco La presencia Del gobierno De la provincia de Córdoba Que nos ha confirmado No es cierto La perforación Para el agua potable Del Brete En la presencia Del Ministerio Desarrollo social Intermedio De esta agrupación En la María Auxiliadora Queda que te lo pongas Así lo lucís Ahora para el fin Continúo abandonado Fuerte El aplauso Enorme Porque esta gente Ganaste en qué categoría Categoría vasto Categoría vasto Me toco La suerte En el sorteo Yo la llevo muy buena Y ¿Qué caballo te toco? La hormiga Del Aldo Fácil Corcovio bien Y anduvo bastante bien A pesar de la molestia De la luz ¿No? Sí A pesar de la molestia De la luz La llevo Soporto muy bien Corcovio muy bien Otro Nobel Y otro ganador ¿En qué categoría? Categoría grupa Luciendo poncho nuevo Los dos Sí ¿Qué caballo te toco? El Arco Iria de Fácil ¿Cómo fue la jineteada? Muy linda Muy linda ¿Parejita? Pareja, sí Gracias Felicitación Por último Daniel Daniel Una linda fiesta Desde temprano Aquí Ya como vemos A alta hora de la noche Y mañana Seguir trabajando Sí, la verdad que sí Gracias a vos Bueno, los campeones La categoría vasto Que es el Pablo Categoría grupa Que es el Mariano Novelli Y bueno, sellemos los ponchos ¿No? De los regalos de La Comuna del Bretis Bueno, de lo cual Tú lo siendo uno Que me regaló Eugenio Díaz Hermosa fiesta Gracias a la ocupación De Gaussi Gracias a ustedes Que también son parte De este festival Cristian, en tu pago Por fin de nuevo Hay una linda fiesta Por favor Y representando Al amigo Eugenio Díaz ¿No? En esta entrega de premios Donde Ustedes me han agarrado El cuello Y creo que les he dado La confianza ¿No? Para tratarnos Como somos Amigos Y un gusto ¿No? La verdad que es un gusto Encontrarte domingo O sábado De por medio En un festival Aquí Y más con jinetear Con gente amiga Exactamente Aquí en una jineteada Con los amigos De Jesús María Que nos rozamos Hace muchos años Y hemos ido Una sola vez A Jesús María Quizás Un año de esto Seamos número principal Ojalá Vamos a hacer fuerza Para que estés Viva el puro Orochero Viva nuestra patria Viva la comunidad Viva el reto 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 Gracias por ver el video.